Es relacionado al tema de seguridad, invitamos a todos los vecinos del barrio universitario a una reunión a realizarse el día miércoles a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el garage de que la sede provisoria sea mi casa, Duple 34, calle Lagoquillén. ¿Quiénes van a estar participando de esta reunión? Están invitados ya de común acuerdo con el subcomisario Castillo, las autoridades policiales, que, más los vecinos, y también se invitó al secretario de gobierno de la municipalidad y las autoridades vecinales como para darle un marco de seriedad a toda esta problemática de la inseguridad que tenemos en los distintos barrios. Al igual que en otras barriadas, la intención entonces es que los vecinos participen activamente en el cuidado de sus propios vecinos, de la calle. Yo creo que sí, que esto nos interesa a todos, por eso recurrimos a los medios, que a los cuales agradecemos. Es una forma de que el vecino se involucre. Hoy le puede tocar a un vecino, pero mañana nos toca a nosotros, y es una cadena en la cual está todos alerta. Y bueno, ya venimos de hace rato con petitorio hacia la municipalidad y hacia todo lo que es el... a todas las autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad, ¿no? Entre otros temas. ¿Cuál es la situación concretamente en el barrio sobre seguridad, o inseguridad, mejor dicho? Sí, son temas que necesitamos más prevención, más móviles, más presencia policial en el barrio. Y el desencadenante de todo esto fue el hecho ocurrido la semana pasada con dos alumnas del EPEC número 10, de la cual surgió el pedido también de los padres, pero que ya nosotros ya veníamos trabajando en el tema de seguridad. ¿Alguna otra cuestión, Sergio, para comentar a tus vecinos? Sí, el tema de... el tema de la organización del Día del Niño, que estamos previendo ya este... la colaboración de las distintas, la vamos a molestar a los comercios, a algunas empresas, y al municipio, para hacer algo como el año pasado, de la cual nos fue muy bien. Entonces, ¿los vecinos también pueden colaborar en este sentido? Sí, en este sentido están todos invitados, porque es la fiesta de los chicos, en lo que es el tema de la organización del Día del Niño, ¿no? Trata de colaboración de varias mamás, de varios padres, de la cual sí o sí vamos a necesitar, porque hay mucha logística que hay que hacer. Bueno, entonces que se acerquen y consulten en la comisión. Sí, que se acerquen a cualquiera de los integrantes de la comisión, o está a mi domicilio, para que colaboren, para que se integren. Bueno, desde ya las notas andan circulando, bueno, las cuales están... cada uno tiene su identificación de los integrantes de la comisión. Y bueno, desde ya recordarle este tema tan de la seguridad, y ahí se va a presentar también un balance de la gestión de lo que se ha gestionado ante la comisión, ¿no? Ante las autoridades. 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 Ante las autoridades.